Bueno, buenos días, buenos días, quien habla, mire habla la señora María del Carmen González Torres, María del Carmen González Torres, a sus órdenes, mire yo quisiera que me dedicara una canción con la electrónica un puño de tierra para mi hija, como no con todo gusto un puño de tierra, ahora, como, cumpleaños ahora, quien, mi hija, Pues como se llama, mi hija se llama Alicia Reyes González, ah bueno, dígale algo bonito, ay pues que la quiero mucho, mucho, nada más, a sus órdenes, hasta luego, adiós, pero acaba de cantar la electrónica, que la cante Lurian Gato mejor, lo tenemos ahí, haciendo sombra, Ah, sí, sí, yo pensé que era un perchero Y llegan cumpliendo un regalo muy especial, para Alicia Reyes, Ramiro Guzmán, el Lurian Gato Y llegan a la vida a su vivienda Atacando voy por la vida, a más recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y sé que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasa en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Yo tomo Cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto A mí no me falta nada A mí la vida es un sueño El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasa en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Ramiro Guzmán El unión gato Sí, señorita Tampoco empecemos de mentirosos O sea Un poco canción, ¿cómo se llamó? Un puño de tierra ¿De quién? Pues yo tengo pensado que dicen que es de Federico Villa Pero dicen que hay otro compositor A lo mejor la compusieron entre los dos Pero en un disco que tengo yo grabado con Federico Villa De aquellos LPs De aquellos tiempos grandotes Ahí dice el compositor Federico Villa Bueno